Gracias. Muchas gracias y gracias por invitarme a participar en estas jornadas. Me gusta mucho que haya una colaboración interdisciplinaria. Yo soy de literatura, se va a notar muchísimo porque lo de la cronología lo llevo fatal, ya lo veréis. Y el título debo decir que también se lo debo al que me ha convencido para participar en las jornadas que ha dado el profesor Eloy Martín, que al comprobar la presencia repetida del nombre de Camus en el periódico El Socialista, pensó que habría algún tema que desarrollar en el marco de las jornadas. Me lo comentó y mi primera reacción fue de desconcierto decirle, pero vaya, donde yo sé, cuando se habla en un periódico español, escrito por exiliados españoles, republicanos, de que a mí no se habla de Argelia, se habla de España. Digo, ¿qué voy a hacer yo hablando en unas jornadas dedicadas a Argelia? Entonces, me convenció al final Eloy, diciéndome que se podía hablar de este pensamiento, de que a mí valorado especialmente por el periódico El Socialista. Más o menos intentaremos ir en esta línea y voy a ver si lo consigo, ya me lo diréis. Para empezar, sin embargo, os indico un poco el esquema del trabajo. Quiero situar una primera parte en la época de formación de Camus. Intentaré ser concisa, porque hay muchas cosas que explicar, pero quizá no haga falta aquí. Porque el mismo Camus decía que era la época donde, después hay una cita, ya la veréis, donde él se formó en sus valores. Entonces, ahora mismo empezaré con eso, la época de formación y después tendremos esos tres puntos más significativos para las izquierdas españolas, que resalta el periódico El Socialista, en sus columnas. Y al final, añado un cuarto punto más general, pero igualmente reconocido y especialmente apreciado por estos mismos lectores y admiradores de Camus, con el que llegaré a la conclusión de este pensamiento libertario. En todos los artículos de Camus, en el fondo, se puede decir, en todos esos puntos también en el fondo, se puede decir que el vínculo con Argelia siempre está presente. Pero en El Socialista, es que no hablan solo una vez, de pasada, mencionan las posiciones de Camus en relación con Argelia. Y también lo diré, pero es que es muy de pasada, ni lo presentaré como texto. Si esto es para mí un contraste muy fuerte entre lo que hemos visto antes del trabajo de Piqui Pastrana, que es que había un montón de mapas, y es que en El Socialista solo hay texto. Aparte que yo soy literaria y, claro, os presentaré sobre todo textos. ¿De acuerdo? Sí, no hay mapas. La época de formación. Seguramente ya lo sabéis, que Camus nace en una familia humilde, que se dice, es decir, pobre, de familia analfabeta, trabajadora. Y un punto importante con el tema que se relaciona con España es que su abuela materna, es lo que se llamaba entonces española, nacida en Menorca, y emigró en San Luis. Justamente ahora, a final de ese mes, del 28 de abril al 1 de mayo, habrá unas jornadas, unos encuentros, lo llaman, encuentros literarios mediterráneos, en torno a Camus, son los primeros que hacen, Camus premio Nobel, y bueno, está bien recordarlo, ¿no? De que Camus tiene esta parte materna que viene de San Luis. Con lo cual tuvo que trabajar, muy joven, en trabajos varios. Aquí pongo ayudante de almacén, agente de seguros, administrativo del servicio, meteorología, una cosa muy aburrida, siempre lo decía, clases particulares en la radio, etc. Todo esto antes de llegar a ser periodista, que fue el primer trabajo así más fijo que tuvo. Para estudiar, tuvo una beca del Estado, pero también hay que decir que antes de tener esa beca, era lo que se llamaba el pupila de la nación, puesto que su padre murió, era un zouave de esos que hemos visto antes, esos militares franceses de Argelia, que se llamaban zouave, y que murió en la primera guerra mundial. En 1914 murió, que Camus no tenía ni diez meses. Y entonces, así es como este maestro, que a lo mejor os suena, que se llama Luis Germain, maestro de primaria de Camus, adquiere una importancia especial, porque es el que convence a la abuela, la de Menorca, de que Camus tiene que estudiar, y que por eso tiene que pasar las pruebas del examen para conseguir la beca para estudiar en el instituto. Y Camus siempre tiene amistad y reconocimiento a este profesor, que se llama Luis Germain. Todo esto, si os interesa, yo os recomiendo que os leáis el último libro de Camus, el que estaba escribiendo cuando tuvo el accidente, que es El primer hombre, que es un libro inacabado y póstumo, se publicó en el 94, pero allí realmente es donde se ven todas esas aventuras de la familia, y que, bueno, se pueden ampliar a las aventuras de esos primeros colonos pobres que llegaron a Argelia, por ejemplo. El otro texto que os recomiendo, que aquí he traído, es el de María Santo Sainz, este Albert Camus periodista, que es publicado en 2016, en octubre o noviembre se presentó, y es interesante porque es una biografía, en parte biografía, enfocada desde este punto de vista del Camus periodista. Y, bueno, sigo con esta formación. En el 35, Camus entra en el Partido Comunista francés de Argelia. Esto lo consigue, diríamos, convencerle este profesor de filosofía de la universidad, que se llama Jean Grenier, y dura poco, hasta el 37. Ha salido un libro, que es el que he puesto aquí, ahora se hago así, aquí, abajo a la izquierda. También es del año pasado, del 2016, de Camus militant et communiste, ¿no? Y aquí lo veis, Argelia, 35-37, justamente. O sea, es un tema que se ha estudiado, ¿no? Jean Grenier, por lo tanto, era comunista y siguió siendo amigo de Camus toda la vida, de Camus. Y tenía un gran poder de convencimiento, por lo que se ve en sus estudiantes, en sus alumnos, en sus discípulos, puesto que consiguió que Camus entrara en el Partido Comunista, pero también consiguió que se dedicaran a lo que le parecía que tenían que dedicarse. Camus iba a escribir y otro estudiante, otro amigo de Camus, que es Edmond Charlot, que después saldrá, tenía que ser editor. Le dijo, tú tienes que montar una casa, una editorial. Y lo hizo. Y, en fin, así es como se formó, diríamos, esa actividad cultural en torno a este personaje, a este profesor de filosofía en estos años 30. Dos datos más personales de Camus que tienen su importancia en su formación. Uno, porque él mismo lo decía, era su pasión por el fútbol, porque fue portero del equipo del Racing Universitaire d'Alger, el RUA, y, bueno, una pasión por el fútbol como deporte de equipo, etc. Bueno, Camus era un gran aficionado. Y el otro punto, que ya veis que no sigo la cronología, porque es que el tema de la tuberculosis, el brote primero que tuvo Camus, lo tuvo con 17 años. Y esto le marcó por varias razones. La primera es porque el médico que lo vio, el primero, le llegó a decir, mira, tienes que ser valiente porque te vas a morir con 17 años. Entonces, activó, vamos a decir, un deseo de vivir en Camus esta situación que se encuentra en muchos textos, en muchas frases de Camus, como aquella de no hay amor por la vida sin desespero por vivir, por ejemplo. Es una frase muy conocida de Camus. Y se fue a hacer una convalescencia a casa de un tío que era, por parte de padre, que era carnicero, que le podía alimentar bien. Y además de ser carnicero, era aquello que llamábamos libro-penseur. Por lo tanto, era un señor que tenía unos cuantos libros en su casa, desde un gide más literario, que descubrió allí Camus, hasta un texto del Kropotkin, por decir algo. Entonces, esto tiene su importancia. Bueno, esto ya está. El primer punto este para situar a la vida, a la formación de Camus. Su entrada en el periodismo, como bien dice María Santos Sainz, llega en 1938, de la mano de un periodista que tuvo muchísima importancia en el mundo cultural francés y que se conoce muy poco, que es Pascal Piat. Volveré a hablar de él. Pascal Piat es el que le hace entrar en el primer periódico, porque lo llamaron para crearlo, que es Algier Republicain. Y después, bueno, se desarrolló también, no solo la faceta de periodista de Camus, sino la amistad entre ellos dos. Aquí, de momento, lo que quería enseñaros es un poco este espíritu de izquierdas que hay en Argelia en esta época. El primer texto arriba a la izquierda, de Camus, lo escribe en 1938 en sus cuadernos. Tenía unos cuadernitos donde iba escribiendo, bueno, pues todo lo que iba pensando. Y donde se ve, voy a intentar traducirlo así, que el trabajo pone en acción una metafísica de la humiliación. Es muy consciente de esta idea y dice que los mejores no sobreviven bajo esta forma de esclavitud, que la sociedad, la gente que piensa bien, bien pensant, los que piensan bien, le dan actualmente. O sea, claramente dos grupos, ¿no? Los trabajadores y los bien pensant que los esclavizan realmente. El segundo texto que va un poco en esta idea de cómo se forma este espíritu es el de la derecha, de Max Paul Fouché. Bueno, que tengo más cosas que decir del primero. A ver, del primero también quería decir que aquí se ve lo que Camus llamaba la dignidad del trabajador, en el fondo. Esto es una palabra muy habitual en los textos de Camus, la dignidad humana, la dignidad del trabajador. Y se entiende que no solo se defienden aquí los derechos del trabajador, sino, y sobre todo, una reivindicación del derecho a la libertad, que no es la esclavitud, claro. Jean Gronier, que lo animó a afiliarse al Partido Comunista, reconoce que Camus no adhería a ninguna fe, respetando al mismo tiempo la fe. Eso en francés suena mejor. Dice, il n'adhérait pas a una fe, tout en diciendo le respecte a la fe. Aun respetando la fe, no adhería a ninguna fe. Entonces, el otro texto de Max Paul Fouché, que era, visto por las fechas, era lo que se llamaba un camarada de estudios de Camus, nacieron en el mismo año, en 1913, y, por lo tanto, tuvo el mismo profesor Jean Gronier, de filosofía. Y, bueno, pero Camus le robó la novia, que fue la primera mujer de Camus, que era Simonier, que duró dos años del matrimonio, de 34-36, que casi coincide con lo del Partido Comunista. Pero, bueno, lo importante de Max Paul Fouché es que fue amigo de Camus, a pesar de los pesares, y que fundó la revista Fontaine. La revista Fontaine fue la plataforma de difusión de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. En ella se publicó, por ejemplo, el famoso poema de Paul Éluard, La Liberté. Supongo que eso sonará. Era la segunda edición que se hacía. La primera se hizo en Inglaterra, la segunda fue aquí, en Argelia, en esta revista. Bueno, y en sus memorias, Max Paul Fouché recuerda cómo fue creciendo su idea de igualdad y de libertad en Argelia, y cómo sus compañeros y él rechazaban el colonialismo, que es ese texto que tenéis aquí, que dice que nuestro anticolonialismo no era radical. Queríamos una justicia al final de la opresión, igualdad, pero que la noción de independencia era como prematura para ellos. En cambio, sí que no soportaban, dice, la condición impuesta a los musulmanes, la explotación, la miseria, etc. Y por esto, dice, entramos en la acción política sin que nos fuese necesario dar ninguna justificación teórica. Esto es un punto importante de lo que se llegó a criticar a Camus después. Y decía, nos reclamábamos del marxismo sin conocer las bases del marxismo realmente. A Camus se le criticó este aspecto en más de una ocasión, y especialmente después de la publicación del Hombre Revolté, del Hombre Rebelde, en el 51. Pero, aquí es mi último texto de este tema, en el 48, Camus escribe una respuesta a Emmanuel d'Astier de la Villeurie. Este señor, con este nombre, hijo de varón, un tatarabuelo, fue ministro de Napoleón, bueno, aparte de esto, lo llamaban el Marquer Rojo, le Marquer Rouge, porque fue lo que llamaban, se llamaba el compañero de camino, el compañero de route del Partido Comunista francés, después de la Segunda Guerra Mundial. Era periodista, aparte de hombre político, y consideró que realmente tenía que criticar a Camus y hacerle una entrevista diciéndole, pero a ver, usted, ¿cómo puede hablar de este comunismo sin haberse leído a Marx? Y entonces, aquí es donde Camus le contesta, entre otras muchas cosas, este texto que tenéis, que dice, no he aprendido la libertad en Marx. Es verdad. La he aprendido en la miseria. Pero, la mayoría de vosotros no sabéis lo que significa esta palabra. ¿Vale? Al señor este de la Vigyori. Bueno, pues, así que, sí, tengo que decir, si queréis conocer un poco mejor el Emmanuel d'Astiel de la Vigyori, que fue el fundador de la primera, bueno, del periódico Liberación, ¿sí? del año 1941 al 1964, él fue el director de esta primera edición, vamos a decir, de la Liberación, para situaros al personaje, y a quien le contesta Camus. Entonces, el Camus periodista nos da mucha información sobre estas ideas que Camus defendía y que eran las ideas que realmente estos españoles exiliados, socialistas, sobre todo, y después anarcosindicalistas, ya lo veréis, valoraban en él. Pero ya antes, os recuerdo que empieza en el 38, en el periódico, en el agosto del 37, Camus escribe esta frase en sus cuadernos, otra vez, como una reflexión sobre esos discursos políticos que va oyendo. y dice que nada de lo que oye da un sonido humano. Siempre son las mismas palabras que dicen las mismas mentiras. Lo tiene muy claro ya en el 37. Bueno, entonces empieza su carrera en el 38 en Algier Republicain, que ya veis que dura poco, del 38 al 39, es la carrera de Camus y es la carrera del periódico, con Pascal Piat, aquí tenéis el nombre. ¿Y por qué dura tan poco el periódico? Bueno, una de las razones de peso es justamente este reportaje que hizo Camus en el 39, en junio del 39, sobre la miseria en Kabilia, que en uno de los mapas que hemos visto antes se ve que está al este de Argel. En esta región hay musulmanes, bueno, sí, Kabil, y Camus descubre que allí realmente la gente vive en la pobreza más absoluta abandonados, dice él, por el gobierno francés y lo denuncia. Son diez entregas donde va él explicando esta vida de miseria de esta gente. Bueno, pues, a raíz de este reportaje, pues, el periódico es censurado y finalmente cerrado. María Santos explica que Algier Republicain fue víctima de las censuras, del sistemático acoso del gobierno que recelaba la línea editorial, del frágil modelo económico sustentado en unas accionistas volátiles, del aumento del precio del papel y del ascenso imparable de la guerra. Me gusta esta enumeración de causas, ¿no?, para cerrar el periódico y entonces Pascal Piat no se da por vencido y abre este Soir Republicain también en Argel que fue prohibido pues, casi ni un año más tarde, en enero de 1940. Esto significa que tanto Piat, Pascal Piat como Albert Camus ya no pueden trabajar como periodistas en Argelia. Pascal Piat se vuelve a Francia y en Francia empieza con un Soir perdón, con Paris Soir y entonces invita a Camus a participar también en el Paris Soir en Francia. En esta época Camus va y viene entre Argelia y Francia, era un viaje que se hacía muy fácilmente en barco evidentemente hasta Marsella y es la época no sé si lo situáis pero que se publica la famosa novela El extranjero, ¿no?, en el 42. y también fue gracias a Pascal Piat que envió los papeles, los manuscritos a André Malraux que era entonces ya muy conocido en el mundo cultural francés y bien, pues gracias a esto se publicó El extranjero en el 42. Es una aventura interesante pero que ahora no toca. en el 43 Pascal Piat que también ya había montado el periódico Combat que es el periódico de la resistencia de la Segunda Guerra Mundial pues también invita a Camus a participar en este periódico y dura esta colaboración hasta el año 47. En este periódico en Combat es donde se encuentran muchos artículos de Camus que hablan de Argelia y hablan de España aparte de que hablan de la Segunda Guerra Mundial creo que sí y de Francia, ¿no? Pero Camus ya muy pronto denuncia esta situación de España y esto es lo que le valoran siempre estos exiliados españoles. Los artículos que Camus publicó y también conferencias las recogió Juanel que muchos no están mencionados en El Socialista para nada después os indicaré la pequeña lista de palabras que dicen de Albert Camus que recoge El Socialista pero bueno están recogidas eso sí esta es la primera edición lo tengo aquí por si os hace gracia echar un vistazo de esta España libre el título que le dio Juanel a la recopilación de artículos que salen en Comba aquí hay la última edición de la editorial Linterna Sorda que no sé si conocéis bueno con una introducción de la nieta de Juanel entonces yo espero que conozcáis a Juanel pero Juanel fue aparte de un gran admirador de Camus y por esto quiso realizar estas traducciones lo hizo con una gran minuciosidad que siempre lo caracterizaba en sus trabajos contactó con la viuda porque claro este libro sale publicado en 1966 en México por lo tanto Juanel contactó con la viuda de Camus para tener acceso a todos los documentos posibles donde Camus hablaba de España y realmente hizo un gran trabajo era un dirigente anarcosindicalista destacado y es conocido también como el autor del movimiento clandestino en España 39-49 que se editó en 1976 y también de otro libro que se llama El comunismo totalitario que se editó en 1982 bueno pues gracias a este trabajo se puede comprobar rápidamente que Camus sigue recordando la injusticia la injusta perdón situación de la República Española en las columnas del diario Comba ya en 1944 y también denuncia el trato por ejemplo de los refugiados españoles en Francia bueno también siempre que puede y que le brindan la oportunidad Camus habla de España y de su injusticia y antes de ver lo que destaca el texto de los socialistas bueno los textos de El socialista hago un paréntesis dentro de esta línea periodística puesto que El socialista se hizo eco en 1954 de una publicación argelina que trataba de España también que es este Simón en el número dice 1112 que lleva por título La España fiel y representa una clara aportación del conocimiento francés de las letras hispánicas esta revista que dura del 52 al 61 he puesto aquí las fechas porque a mí me cuesta recordarlas y así queda para todos más claro el director era Jean-Michel Guirao que era de origen español pero decía que no sabía hablar español pero así todo era de Orán donde hay una comunidad española importante y por esta razón desde el principio aunque la revista la veía como una revista para los artistas argelinos quiso dedicar un número monográfico a esta parte española de la cultura argelina entonces aquí lo he escrito que es un número que se dedica a los escritores y artistas españoles exiliados justamente y lo coordinó Emmanuel Robles que no sé si os suena pero que también es un gran escritor de esos franceses de Argelia muy amigo también de Albert Camus y era ya un escritor conocido y mayor que Guirao y Guirao le tenía una gran admiración y cuando lo contactó Emmanuel Robles enseguida dijo que sí y a partir de allí tuvieron ya también una gran amistad las imágenes que he puesto aquí las ilustraciones veis que hay el número 4 que es del 52 justamente y no se verá porque aquí esto queda muy pequeñín pero justamente el primer colaborador de ese número 4 es Albert Camus con el texto que escribió cuando decidió renunciar a su colaboración con la UNESCO cuando la UNESCO admitió a España la España franquista en el 52 entonces Camus reaccionó diciendo que si era así pues que él ya no colaboraba más con la UNESCO estaba en el comité asesor vamos a decir y este es el texto que publican en el 52 en Simón de Camus era un colaborador habitual pero no colaboró en el número este sobre España en cambio en el 60 en el 60 fue el penúltimo número ese número 31 que Simón dedica a Camus el algérien como un homenaje ya después de la muerte de Camus y bueno pues esto quiere decir que estaba presente Camus en este Simón también ahí está ah consiguieron hacer la difusión de esta revista a unos 5.000 ejemplares casi cada número que creo que es bastante considerable y además este número sobre España llegó a distribuirse en España en el año 54 en Madrid y en Barcelona bueno lo explica en una entrevista el propio Jean-Michel Guirau ahora sí escritos y conferencias de Camus destacados en el socialista como ya os he dicho lo de la cronología me cuesta mucho así que lo que he hecho ha sido coger el último texto para empezar aquí a hablar de los textos que aparecen en el socialista el último texto que aparece es del 4 de febrero de 1960 es decir justo un mes después de la muerte accidental de Camus lo escribe Rodolfo Llopis y es como realmente un texto de homenaje Camus y España aquí veis la brutal noticia de su muerte nos produjo una verdadera consternación y después del segundo párrafo os destaco que a nosotros nos interesa en esos momentos destacar que Camus sentía España como diría un amuno en el cogollo de su corazón bueno esas expresiones así muy rimbombantes ¿no? y en fin esto que cada vez que una nueva injusticia reavivaba ese dolor de España la voz de Camus se alzaba etcétera y que siempre fue fiel vamos a decir a la causa española de España libre esto es en el último texto así empieza este último texto que aparece en el socialista y después lo que hace es recordar textos donde Camus habla de España hay esa primera parte que hace referencia a las obras de creación y yo aquí quisiera destacar que esos cuatro títulos son obras de teatro y esto es muy significativo de lo que era Camus artista es decir era un hombre de teatro sí que era periodista no hay duda pero era sobre todo un hombre de teatro Albert Camus y probablemente sean textos que no se conocen tanto bueno los dos primeros que quiero comentar son los dos últimos que son las adaptaciones de Calderón y de Lope de Vega en el año 53 bueno las dos adaptaciones se presentan en un festival que hay en Francia en aquella época de teatro en verano en la ciudad de Angers que está así como cerca de Bretaña y en la de Calderón en el 53 la actriz principal de la devoción a la cruz es María Casares claro esto ya os suena más había pedido también a Gérard Philippe que hiciera el papel del protagonista pero no pudo pero Gérard Philippe ya había sido actor de Camus con un Calígula ¿de acuerdo? bueno sigo remontando esta lista el otro texto que quiero comentar un poco es este estado de sitio de Tatiège que creo que tendría que ser el texto más conocido de Camus en España tengo absoluta pasión por ese texto de teatro donde se presenta una ciudad de Cádiz que se ve obligada a cerrar sus puertas porque llega un dictador que se llama La Peste evidentemente es una alegoría y viene acompañado de una secretaria que tiene una libretita donde va tachando nombres y cada vez que tacha un nombre se muere alguien y resulta que al final esta secretaria se quita el uniforme que lleva y es la muerte también una alegoría de la muerte bueno y este estado de sitio la verdad es que se presentó en París no en ningún festival en un teatro de París y fue una obra mal recibida mal entendida mal aceptada en fin un fracaso un fur se dice en francés dicen solo tuvo 23 representaciones ¿vale? ¿qué pasó? entre otras cosas pasó que no se entendía por qué Camus que esto se lo preguntó un crítico que se llama Mava Gabriel Marcel y la respuesta de Camus a Gabriel Marcel es que ¿por qué ha ido a hacer la acción de esta obra de teatro en Cádiz en España? no nos importa España ahora porque lo que nos importa ahora 48 son los países del este no es España le dicen entonces Camus le contestó ¿por cuál España? ¿por qué España? ahora os lo explico y explica por las razones de que ya llevamos ya unos cuantos años con el mismo problema en España etcétera etcétera realmente Camus se repetía constantemente con ese tema no había ninguna novedad pero él insistía insistía en recordarlo y bueno y el último texto es el primero el de 1935 esta revolta en Asturias que he puesto aquí esta ilustración de la edición porque resulta que este texto tenía que ser presentado como una obra de ensayo de creación colectiva lo tenéis aquí en el título diría por encima del título es el de creación colectiva pero todos los que habían colaborado con Camus a hacer esta obra de teatro decían bueno pero al final resulta que el que escribió todas las réplicas fue él ¿no? sí que colaboraron al montaje etcétera pero y claro habla de España de la de la revolta en Asturias de los mineros ¿no? de Asturias por lo tanto ya en 1934 ya se tiene una información muy inmediata de los sucesos en España en Argel la obra no pudo ser representada se prohibió en aquella en aquel 35 recordar que a mí ya era miembro del partido comunista por eso había creado este equipo de teatro que él llamaba teatro del trabajo y cuando salió del partido comunista el equipo este pasó a llamar el teatro del equipo no del trabajo bueno es un cambio significativo no se pudo representar y entonces Edmond Charlot que es este amigo que os he comentado antes de Camus dijo bueno pero yo lo publico lo publico pero no pongo mi nombre como editor sino que solo pongo mis iniciales E.C. lo veis aquí un pequeñito al medio E.C. Edmond Charlot y bueno esto de las iniciales creó mucha confusión decían ¿será una E o será una A Albert Camus? entonces bueno y después había otro problema como editor no se sabía quién lo había editado en fin fue voluntario crear esta confusión para no ser perseguido justamente por la edición de este texto que había sido prohibido en esta obra de teatro aparte de este deseo de colectivización de la creación del texto destaca también la obra por la gran cantidad de personajes que intervienen la mayoría son sin nombre si bien hay un Pepe una Paca una Doña Pilar un Sánchez los demás son hombres por ejemplo otro hombre hombre una mujer también hay un sargento un capitán un farmacéutico un vasco y después también hay una voz otra voz y de este modo Camus ya empezaba a significar que esperaba poder dar una voz a la gente que la historia suele olvidar a los pobres que muchos creen ser mudos que eso tiene algún relato breve donde habla de los mudos que son esos pobres que la gente no oye bueno por último también en el socialista aparecen recogidos esos diferentes textos que es el primero que os pongo aquí es justamente esta respuesta Gabriel Marcel que él intitula ¿Por qué España? y entre las razones que da pues esto es la traducción que aparece del texto de Camus en el socialista insisto porque os aseguro que la traducción de Juanel es un poco mejor pero bueno es igual la que tenemos aquí es del texto del socialista que dice porque con la guerra civil por vez primera los hombres de mi edad vieron triunfar la injusticia en la historia sangre inocente se derramaba entonces en medio de una charlatanería farisaica que todavía continúa este era el espíritu de Camus cuando defendía esta presencia ¿no? y reclamaba que se denunciara la situación española ingreso que de franquista de régimen franquista en la UNESCO en la ONU donde Camus habla de la ilegalidad franquista ¿no? en el texto esto lo he puesto entre comillas en 1956 y solo se citan esos textos hay este viejésimo aniversario de la sublevación franquista dice el socialista que se titula Fidelidad de Honor que era el título más o menos en francés y en el discurso y por último el discurso ah eso son las fotocopias que he ido a hacer antes el discurso del 22 de enero del 58 que dice el socialista que es en el homenaje que le dedicamos al ser laureado el premio Nobel con el premio Nobel y se llama lo que le debo a España su que yo doy a España y esto lo bueno reparto después las fotocopias y lo lo escucharemos un poco esto ya está sin embargo esto son lo que el socialista presenta siempre después de un breve artículo cuando lo hay estas palabras de Camus dice aquí vuelvo al artículo del Rodolfo Llopis el final que dice digamos nosotros a nuestra vez que lo que el pueblo español debe a Camus no le va en zaga nuestra gratitud a Camus y conciencia viva de la dignidad del hombre esas palabras vivirá eternamente en nuestros corazones hubo 10 días después de la muerte de Camus un artículo también en el socialista que se llamaba así en la muerte de Albert Camus cuando el talento arraiga en la conciencia empieza así el texto y dice que el talento de Camus era fundamentalmente moral esto es lo que destacan de Camus y después he subrayado también aquí estas palabras de su activo retraimiento que es un gran político del espíritu es que son expresiones muy de esta época yo creo y que hablan de esta visión y este valor que le daban a las palabras de Camus creo que ya me estoy extendiendo mucho bueno el último texto que os comento que sale en el socialista recogido aquí bueno pues a mí me ha sorprendido mucho y por la buena razón que no lo conocía bueno menos mal he aprendido algo mirándome los artículos del socialista no lo conozco yo y no lo conozco ninguno de los camusianos que yo conozco es decir porque lo he dicho digo calla que ese texto hemos ido a comprobar seguramente sí Camus hizo este texto de homenaje a no es el rector de la Sorbona como dice el socialista sino al rector de París pero que bueno era profesor en la Auticol y se hizo el homenaje en la Sorbona de acuerdo era un hispanista el Jean Sarrai y me llama la atención que dice el socialista que Camus pronunció el texto la conferencia en español cosa nada habitual vale cosa nada habitual y bueno pues estamos buscando si lo encontramos en los archivos que hay en Aix-en-Provence el documento donde se ve el texto en español que realmente leyó Camus pero sí que hay unas ideas aquí interesantes que Camus retoma entiendo de las investigaciones de Sarai sobre cómo España se percibe desde Europa desde Francia ya sabéis que estamos muy somos muy chauvinistas bueno sí entonces el señor Sarrai esta primera el primer párrafo hace una crítica definitiva del prejuicio que consiste en negar la vocación europea de España y en exaltar su originalidad con el fin de justamente de aislarla aún más de Europa interesante este proceso diríamos de estudio que ayuda a separar España de Europa y entonces que a mí otra vez habla de los valores españoles que es lo que tengo aquí subrayado diciendo que cuando se recuperen esos valores españoles recuperando a la España libre será el día del renacimiento europeo Camus creía fuertemente en esta idea todo lo que oprime o niega a España perjudica y hace sufrir a Europa estas son palabras de Camus en relación con España estas son las fechas que he localizado en el socialista con textos relacionados con Camus yo creo que aquí ya puedo ir más rapidito Camus premio Nobel bueno siempre se repite mucho lo mismo incluso el socialista recoge y copia esos propios textos también el único que no es copiado y es original diríamos es el de Georgette Iopis que no sé si es que era la hija o la mujer del Rodolfo Iopis no lo sé y no lo he comprobado y está en francés además en el socialista aparecían textos en español y en francés y por último ese texto de lo que yo debo a España que es lo que se llama también el testamento entre paréntesis político de Camus donde dice la introducción del socialista a ese texto de Camus dice la fidelidad a España no es solamente una posición política sino además el bien probado reconocimiento a una cultura de la que él no cesa de nutrirse etcétera no es solamente una posición política solo un cuadro bueno Camus y Argelia ya no sé si darle muchas más vueltas ya aquí Camus critica los periódicos que salen en Argelia en los años 50 que él ya no está y bueno esto lo escriben en el 45 diciendo que nada que los elementos democráticos son una minoría esto casi como que no existe ya en Argelia en el 45 ya lo dice Camus y que todos esos periódicos argelinos han colaborado con el gobierno de Vichy y esto algo tiene que quedar dice Camus claro que sí y dice bueno total que ahora esto es lo que se lee en Argelia y esto es lo que se llama la última expresión así subrayada es una situación política clarificada es muy irónico Camus exponencialmente irónico el cuadro que ya se han mencionado muchas cosas antes pero aquí para ver claramente este contraste de la situación entre en Argelia aquí es del año 54 es curioso como ese cuadro aparece para explicar la situación de Argelia en el 54 en diferentes modelos siempre los mismos datos pero lo que es Pied Noir la columna que se llama Pied Noir aquí puede llamarse Europea o puede llamarse Francais con lo cual eran como palabras equivalentes para ellos en ese momento a ver si no lo entendemos bueno veis la diferencia abismal por ejemplo lo de la escolarización solo un 18% de los musulmanes estaban escolarizados mientras que pues el 100% de los Pied Noir estaban escolarizados en el 54 os tengo que explicar que pues hablando de que iba a venir aquí me ha enviado un documento Jean-Pierre Benistie que es hijo de Louis Benistie que era un artista pintor escultor amigo de Camus que explica cuando justamente un día estaban comiendo con Jean Grenier y es el día que Jean Grenier convenció a Camus para entrar en el Partido Comunista y entre otras cosas comentaban justamente la cuestión colonial ¿no? la cuestión colonial bueno y decían esto que claro Francia había llevado esta educación y alguien dijo oye que solo hay un 10% de los musulmanes en aquella época 35 recuerdo solo hay un 10% de musulmanes que están escolarizados y en cambio de franceses 80% eran los porcentajes del 35% me ha hecho gracia digo mira por donde bueno es un documento me ha dicho que diga que es un documento inédito y privado que me ha llegado bueno pues esto sindicalismo libertario a cabo esto Mori Joyeux espero que lo conozcáis aquí he puesto un poco sus referencias un libertario anarcosindicalista amigo de Camus que lo que valora yo creo que es lo que valoran todos esos anarcosindicalistas que tenían admiración por Camus es su la capacidad que tuvo y el coraje que tuvo de universalizar el sindicalismo y la última expresión que he subrayado que es esta liberación contra el absurdo y aquí vemos pues como esas palabras tan típicas de Camus dignidad humana libertad absurdo se relacionan el pensamiento de Camus como está relacionado con lo que valoraban justamente estos españoles y aquí por fin pues a ver cómo se puede oír dura un minuto un minuto es un fragmento este testamento político de Camus que ahora os doy el texto se presenta como el homenaje que se hizo a Albert Camus efectivamente ya premio Nobel en su presencia y organizado en el círculo des Amitiés Mediterránean no dice por los exiliados españoles pero sí que en estas Amitiés Mediterránean había los exiliados españoles de acuerdo pero el que organiza es un tal Marcel Bernfield de la comunidad judía justamente de París y hay seis participantes bueno pues lo pongo en marcha a ver si esto sería bien j'essaie en todo caso solitario o no de hacer mi trabajo y si yo le encuentro parfois duro es que se exerce principalmente en la pobre sociedad intelectual donde vivimos donde se hace un punto de honor de la desloyauté donde el reflexo a remplacé la reflexión donde pensamos a coupes de slogans y donde la méchanceté se hace trop souvent de se hacer pasar por la inteligencia yo no soy de esos amantes de la libertad que no la parada de chines redoubler ni de esos servidores de la justicia que pensamos que no sirve bien la justicia que en voando plusieurs generaciones a la justicia yo vivo como yo puedo en un país malheureux riche de su pueblo y de su jeunesse provisoirement pobre en sus élites lancé a la recherche d'un ordre y de una renaissance a la que yo creo sans liberté vraie y sans un certain honneur je ne puis vivre voilà l'idée que je me fais de mon métier esto hay que pararlo bueno pues así lo habéis oído aquí tenéis el texto la traducción que aparece detrás es la traducción publicada por el socialista y un poco más son fragmentos que he seleccionado y bueno para acabar veis aquí abajo que he puesto ese título con este nombre de Yagia Velascri que es un escritor argelino que vive en Francia que escribe en francés ese título Une longue nuit d'absence no está traducido y habla justamente de un espía de la República Española que él llama Paco o también lo llama Enrique Semitié y sí y se tiene que refugiar al final en Argelia vale es andaluz pasa a Argelia y se encuentra en los campos de concentración franceses que hay en Argelia y en fin creo que es una novela realmente muy interesante para nosotros y a ver si se puede traducir y se publica en España y al final este señor vive también el terrorismo la guerra de Argelia y se va de Argelia y se afinca finalmente en Córcega en la novela ¿de acuerdo? Bueno yo la tesis aquí expuesta la de Camus un cambio de izquierdas por sus principios es a su vez y a su vez sensible y defensor de la causa republicana española es realmente sencilla yo soy consciente ¿no? pero justamente gracias a la integridad con la que Camus se atiene a sus valores al mismo tiempo creo que la riqueza y la variedad de las acciones emprendidas por Camus así como las numerosas repercusiones de sus palabras y escritos me permiten afirmar que todavía queda mucho trabajo de investigación por hacer y especialmente desde una perspectiva más histórica e interdisciplinaria así que sinceramente vuelvo a agradecer a Eloy Martín que me haya brindado la oportunidad de dar aquí a conocer ante este público implicado de historiadores este corpus camusiano lleno de posibilidades investigadoras y también os agradezco mucho pues la atención que le habéis con la que habéis seguido lo que he explicado gracias